Papapapaya, 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 papapapaya No esperes más que como estás te hace falta mi amor Te hace falta mi amor Vienes y vas y nada me das No esperes más que tú y yo soy Piénsalo bien y así desde hoy Tendrás mi amor y tú serás la dueña de mi corazón Dejas tus moños y tantos novios Con esto nada te ganas Si un día me voy sufrirás un gran dolor Y verás que yo tenía la razón No esperes más que como estás te hace falta mi amor Te hace falta mi amor Vienes y vas y nada me das No esperes más que tú y yo soy Piénsalo bien y así desde hoy Tendrás mi amor y tú serás la dueña de mi corazón Te hace falta mi amor Papapapaya, 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 papapaya, papapaya, papapaya Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart Don't let the moon break your heart Love comes tonight and they ain't like it right Don't let the stars get in your eyes, I'll keep your heart for me For someday I'll return and you're the one, the only one I ever loved Deja tus moños, deja tus moños, y tan los novios, y tan tus novios Con eso nada has de ganar, nada has de ganar Y un día me voy, sufrirás un gran dolor, y verás que yo tenía la razón No esperes más que tú cuentas, te hace falta mi amor Te hace falta mi amor Vienes y vas, y nada me das, no esperes más que tú y yo soy Piénsalo bien y así de hoy tendrás mi amor y tú serás la dueña de mi corazón Dueña de mi amor Mi corazón